¿Qué es una sociedad en la cual el gobierno no atiende la opinión de la ciudadanía? Una democracia definitivamente no es. Ahora que el gobierno de la república ha planteado la posibilidad de que las y los mexicanos seamos consultados sobre nuestra opinión respecto a las tareas de seguridad en manos de las fuerzas armadas, el conservadurismo se ha lanzado con argucias legaloides y tecnicismos a negar rotundamente toda capacidad de las y los ciudadanos para opinar al respecto. Si bien es cierto, no sería un ejercicio vinculante esta propuesta de participación ciudadana respecto a las normas que ha propuesto el presidente de la república, es cierto también que un ejercicio como estos representa un gobierno que sabe mandar obedeciendo. Y es importante porque no podemos soslayar que quienes sufrimos los efectos del crimen somos las y los ciudadanos de a pie. Por eso es importante que todos participemos en este ejercicio abierto de participación ciudadana en el cual podamos vertir nuestra opinión a favor o en contra de las formas en las que hoy el gobierno ha tomado rienda en materia de seguridad pública.